Tiene la palabra la diputada Silvana Ginocho. Gracias, señor Presidente. Escuchaba acá a quienes me precedieron en la palabra y la verdad es que desde el punto de vista de nuestro bloque, entendemos que la comunidad internacional, en virtud de lo que es el avance de la tecnología y de lo que es ese avance en los medios de transporte, encuentra en la cooperación entre los estados una herramienta que favorece al desarrollo. El acuerdo de complementación económica 35 celebrado entre los estados partes del Mercosur y la República de Chile, busca encaminarse a profundizar esa colaboración, esa cooperación, facilitar la planificación e intercambio de bienes y servicios, facilitando esa integración y las exportaciones que nos permite ampliar ese mercado a todos los países con lo que la República de Chile tiene acuerdos comerciales, siendo uno de los países que más acuerdos tiene con una política mantenida en los últimos años. Esto es positivo, señor Presidente, en tanto y en cuanto se desenvuelva en el marco del respeto de nuestros derechos sociales, políticas de tratamientos diferenciados, que sean necesarios para nuestro país, y sea generador de un desarrollo económico sustentable de nuestros productores, pymes, que permita el valor agregado en nuestras industrias y lleve una mejor calidad de vida a los ciudadanos, generando puestos de trabajo de calidad. Cabe precisar además que para el crecimiento del comercio exterior y efectividad del acuerdo que estamos hoy tratando en el recinto, es fundamental repensar las conexiones de transporte desde las políticas públicas. Es preciso contar con vías de comunicación estratégicas, proyectos de infraestructura, como es el caso que nosotros venimos ya planteando en reiteradas oportunidades el corredor biooceánico, no a centro. Sin duda sería un eje básico en un desarrollo sustentable de la macro región argentina-chilena de Atacalar y la región del NOA, una importante inversión que sería recuperable con el crecimiento económico estimativamente en un plazo no más de 10 años. La necesidad de avanzar con el corredor está instalada en nuestra región del NOA, falta la decisión política. Fue objeto de tratamiento en la reunión plenaria de Atacalar en Río Hondo este año y con presencia de funcionarios provinciales, de Chile, argentinos, urge entonces esa decisión política de realizarlo. El corredor biooceánico significa para Catamarca y la región no quedar fuera del acuerdo de complementación económica 35, acceder a nuevos mercados y por sobre todo un desarrollo y crecimiento superador de desigualdades y asimetrías. Acompañaremos el proyecto desde el bloque El Hijo Catamarca, entendiendo que para que sea operativo es necesaria la inversión en infraestructura y conexiones de medios de transporte para que no quede esto en un simple anhelo. Cabe agregar que próximamente en enero del año 2019 va a quedar inaugurado un tramo de ruta del lado de Chile, que esto se viene, digamos, realizando en función de gestión que se viene realizando desde el gobierno de la provincia de Catamarca y que tenemos un profundo interés en lo que es el intercambio comercial con la vecina o país de Chile y que va a ser generador de un desarrollo para toda la región, tanto de Catamarca y de alguna manera superar estas desigualdades que nosotros estamos siempre manifestándolas. Seguiremos insistiendo para que el corredor biooceánico sea incorporado en el presupuesto general, como lo venimos diciendo, y creo que es algo para tener en cuenta y que forme parte de la agenda de gobierno. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada.